¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora fue... Temblores 2, La Respuesta, o Terror Bajo la Tierra 2. ¡Dentro vídeo! Estamos en Chiapas, México, donde vemos a una persona random moverse sobre una tubería, ya que le persigue un graboide. El hombre quiere llegar a la furgoneta caminando entre los barriles, pero sale mal. Podemos ver que cae con la gorra, aunque al llegar al suelo no la tiene en la cabeza. En fin, que sale un graboide del suelo y se lo zampa. Pero en un plano está intentando huir y al siguiente está dentro de la boca, abrazado por los tentáculos ya que le hacía falta cariño. ¡Hala! ¡Muerto! Ahora estamos en Perfección, lugar donde transcurrió la primera película. Que por cierto, si aún no la habéis visto, pausad el vídeo y pinchad aquí. Él le echa el lazo a algo que lo arrastra, y cuando se levanta vemos que se ha teletransportado, ya que si trazamos una línea en ambas imágenes, en la primera está más adelantado que en la segunda. Por cierto, ¿por qué no lleva la cuerda en la destruz? ¿Cómo se ha soltado? Tras el ridículo, llega un coche con dos carientayelos, y uno de ellos lleva un artículo de periódico, en español, que dice El ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, a su salida de la prisión de Guadalajara. Le han puesto una foto a un periódico random español. ¡Error chapucero! Total, le explican lo ocurrido en México, y le dicen que creen que es culpa de los graboides. Earl no les hace caso, a pesar de que le ofrecen 50.000 dólares por cada graboide. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los dos errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Taran, 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 taran. ¡Eso es! Grady está frente a la máquina arcade de graboides, pero luego está junto a ella, y además en la botella de cerveza de Earl aparece una etiqueta de forma random. ¡Realismo! Finalmente Earl acepta y se marcha con Grady a México. El problema es que además quieren que capture un graboide vivo, y claro, se enfada. Al llegar saludan al señor Ortega y a Pedro, con el que habla Earl, que tiene su mano derecha levantada, pero al cambio de plano es la izquierda. Además podemos ver que el pellizca bombillas este tiene la llave inglesa en bolsillos diferentes según el plano. El ejército les ha mandado armas y dinamita para acabar con los graboides. ¡Claro que sí! Prefieren regalarle armas a estos gañanes y que siga muriendo gente en lugar de ocuparse ellos. ¡Es que esto no hay quien se lo crea! De repente llega la geóloga, que deja boquiabierto a él. Por la noche se reúnen para ver los mapas y Kate empuja una caja, pero al cambio de plano está empujando un microscopio. Kate sigue haciendo sitio en la mesa para desplegar el plano, el cual vemos que sostiene Earl con una mano y luego con las dos. Kate coloca la bandeja encima de otra que estaba sobre la mesa, pero luego vemos que en lugar de una había dos bandejas. Earl le dice a Kate que el nombre de graboides se lo puso Walter, aunque recordemos que en la primera película les llamó de forma distinta según el doblaje. En Latinoamérica los llamaron apresoides. ¡Apresoides! ¡Eso es! ¡Apresoides! En España, tragoides. ¡Tragoides! ¡Eso es! ¡Tragoides! Mientras observan el plano, vemos que la geóloga no lleva ningún anillo en su mano izquierda, pero luego aparece uno mágicamente. A la mañana siguiente se van con un sismógrafo y comienzan a llamar la atención de los graboides. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Para cazarlos usan un coche de control remoto cargado con dinamita, y los hacen estallar a lo Michael Bay. Tras deshacerse de unos cuantos, descansan con un poco de música, pero un graboide se lleva a la radio, con lo que al día siguiente mientras están cazando escuchan una canción que los alerta de la presencia del mismo graboide. El cómo es posible que la radio aún funcione y que se escuche bajo tierra es... Es un misterio. Muy misterioso. El graboide agarra la cadena y se lleva a estos dos gañanes de paseo, y vemos que llevan un arma colgada en la cabina de la furgoneta. Luego el arma se descuelga y vuelve a estar en su sitio mágicamente. El graboide los estrella contra una roca, pero de repente aparecen un montón y deciden huir para buscar refuerzos. El elegido es Bert, que conserva un graboide como trofeo, y que se une al equipo con un camión lleno de explosivos que el ejército le regaló. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo es que el ejército regala dinamita y C4 a esta panda de desgarramantas? Bert le muestra a su amigo un rifle doble y cierra la caja, pero al cambio de plano vuelve a estar abierta, y el cierrabar es este, tiene los codos dentro de ella. Kate es el típico personaje que los guionistas vagos meten en las películas para explicar el origen de los graboides, los cuales parecen ser anteriores a los dinosaurios. Bert se pone a cazar usando el mismo sistema que Earl, aunque antes de la explosión podemos ver que la habían preparado. ¡Disimulad un poco, hombre! ¡Poned un arbusto delante o algo! ¡Es que si no tenéis ganas de hacerlo bien, yo no puedo hacer nada! Earl y Grady se comunican por radio con Bert, el cual dice que ha encontrado al graboide que se llevó su cadena. Cuando el gañán va a por la radio tiene un trapo sucio dentro, pero al cambio de plano está fuera, pero luego hace lo contrario, tiene el trapo fuera y luego está dentro. ¡Aclárate ya con el trapito alma de cántaro! Los mercachifles estos ven en el sismógrafo que un graboide se aleja y van tras él, pero se lo encuentran de frente y sufren un percance con el vehículo. Al graboide le pasa algo extraño, así que se les ocurre llevárselo vivo, pero para ello necesitan la grúa de Pedro. Al llegar la noche descubren que algo ha salido del graboide, y luego se encuentran la grúa destrozada y los brazos de un muñeco que se supone que es Pedro. Los zarambutes se asustan y vemos que el sismógrafo se ha movido solo o pues porque sí. Consiguen llegar hasta la antena de radio y lo encuentran todo destrozado. Pero bueno, veamos si sois capaces de decirnos cuántas diferencias veis aquí. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Tarararán tararán tararán tan 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 tan! ¡Tararán tararán 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 tan 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 tan! Venga, dejad en comentarios cuántas habéis encontrado. De repente aparece un graboide con patas más feo que el pimpinelo al que consiguen matar, pero llegan sus colegas y nuestros amigos huyen. Al día siguiente, Kate no consigue comunicarse con el resto por radio, y Julio conoce un graboide, pero sale mal. La chica se asusta y encuentra un escondite muy seguro. Está claro que no la van a encontrar. Entonces, gracias al poder de la casualidad, llega Earl para rescatarla, aunque no sirve de nada, ya que un graboide se ha cargado el motor del coche y se encierran en el edificio. Earl y compañía calculan que el número de graboides con patas que quedan es de 21. Entonces aparece Bert, que aún sigue con vida. Bert consigue atrapar a uno de los monstruitos y descubren que tienen visión térmica, como si fueran predatos. Además, se dan cuenta de que cada vez que comen, se reproducen, y unos cuantos de ellos se están zampando las provisiones, con lo que se multiplican los problemas. Se refugian en un edificio que está sin terminar, pero el guionista ha puesto dos puertas que cambian de posición, y que usan para evitar ser vistos. El vehículo en el que pensaban huir está destrozado, y vemos como Grady tiene las manos sobre el suelo, y luego una de ellas está apoyada en el coche. Los graboides predatos los descubren, y el grupito huye como puede. Bert se oculta en la pala de la excavadora, y podemos ver a alguien del equipo técnico con un guante blanco moviendo un tentáculo. ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Pasa el tiempo y los graboides siguen ahí, pero... ¿Dónde están los que había junto a Bert? ¿Y por qué vuelven a estar ahí? De repente los graboides empiezan a hacer subir el contador de vergüenza ajena cuando empiezan a hacer castellers. ¡Ríete tú de Guerra Mundial Z! Entonces Bert quiere ser un héroe y llama la atención de los bicharracos, dejando encerrados a los monstruos precámbricos. Aunque claro, los problemas no acaban y los graboides comienzan a alimentarse y reproducirse, con lo que Earl tiene un plan. Le pide a sus amigos que le rocíen con el extintor para enfriarse, y así no ser detectado para poder poner una bomba. Con lo que se tapa la cabeza con una camisa y al cambio de plano lleva unos guantes que antes no tenía puestos. Earl entra al edificio como si fuera un muñeco de nieve y pasa entre los graboides, pero comienza a derretirse hielo, y uno de ellos lo descubre con su visión Predator. Earl activa el detonador y huye imitando a Spiderman, pero sale mal. Por suerte para él le ayudan a salir gracias a una manguera y se van de allí corriendo. El edificio explota, y podemos ver que antes de la explosión habían desaparecido los depósitos y la excavadora... pues porque sí. También vemos que hay otra explosión en el edificio de al lado. ¿Por qué? ¡Si ahí no pusieron ninguna bomba! Una vez que ha pasado el peligro, todos se levantan, aunque al siguiente plano, Bird está agachado. Al final, Earl intenta ligar con Kate y la chica le sigue la corriente. Y tras cargarse la refinería de petróleo, no creo que les paguen nada. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la segunda parte de Temblores, pero no os vayáis porque tenemos que hacer un pequeño anuncio. Si todo va bien, a lo largo de esta semana vamos a llegar por fin al millón de suscriptores, después de ni se sabe cuántos años subiendo vídeos. Y bueno, pues queríamos aprovechar para daros las gracias a todos y anunciar que el día que lleguemos al millón seguramente hagamos un directo similar. Así que estáos pendientes de las redes del canal, que las tendréis aquí. Y bueno, pues así veis, estáis con nosotros y podemos todos festejar este gran evento. Así que, de todo corazón, queremos daros las gracias a todos los que habéis hecho que esto sea posible. Lo dicho, tendremos el directo normal y por supuesto seguiremos con las pelis horribles, las cosas random y sobre todo con los errores. ¡Un besazo amigos! ¡Hasta pronto! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Suscríbete y activa la campana!